Déjeme saludar a nuestro amigo Daniel Marmolejo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida, comprometido con la verdad a través de incorruptibles. Mi querido Daniel Marmolejo, buenas noches. ¿Cómo estás, Dani? Mi querido Vicente, qué gusto saludarte a ti, desde luego a todo el auditorio de Sin Censura. Pues bien, en el combate de todos los días, mi querido Vicente, a tus órdenes. Oye, tú dime por dónde le entramos. Bueno, si me permites, primero quiero decirte que hoy se conmemora el aniversario del golpe de Estado en Chile en 1973 contra un gobierno democrático de izquierda, el de Salvador Allende. Tiene una gran relevancia el hecho porque se había logrado un acuerdo político histórico después de que Salvador Allende había participado en otros procesos, en otras contiendas. Pero esta fue muy importante porque él tenía claramente una idea socialista. significó una derrota para la democracia, significó que la defensa que él hacía de la industria nacional, de los trabajadores, de los estudiantes, y que además había hecho un recorrido por México en aquellos años, pues se enfrentó a la realidad de las élites globales y de los intereses corporativos que pelearon por el cobre, como hoy pudiéramos hablar del litio, como se ha hablado del petróleo, como se hablaría del agua. Entonces, esta defensa significativa del presidente Allende fue lo que llevó a los intereses norteamericanos en el tiempo de Nixon, en el tiempo de Kissinger, a utilizar al ejército y ponerse de acuerdo en el fenómeno de la actitud anticomunista, que es una de las palabras que más pululan en el ámbito de Frena. Tristemente, al presidente Allende lo traicionaron los partidos políticos, como lo fue la democracia cristiana en su país. Y también hay que señalar que él fue un héroe al decidir permanecer en el Palacio de la Moneda, en la defensa, a pesar de que el golpista Pinochet tenía un plan preparado para huir hacia Argentina, en el caso en el que no le salieran bien las cosas. Él se mantuvo. Había estado en México y un año antes Allende había dado un discurso en Naciones Unidas, en donde anticipó el fenómeno neoliberal. Fue bastante importante ese discurso porque tuvo una ovación de más de 11 minutos, donde toda la Asamblea de Naciones Unidas de pie lo aplaudió. Este proceso histórico tiene relevancia para Latinoamérica. Visto en enero, en el día de hoy, así lo decidí, porque fue gracias al embajador sueco en Chile que se logró salvar a centenares de personas. Y finalmente fueron miles de personas las que logró rescatar el embajador Harald Edelstam, quien logró liberar incluso a algunos de los condenados por los golpistas por Pinochet dentro del mismo escenario que significó el estadio de fútbol allá en Chile, en la capital, en Santiago, y él pudo con aviones irse llevando grupos de chilenos hacia Suecia, que todavía afortunadamente muchos de ellos demostraron una actitud cívica con el gobierno sueco, se volvieron gente muy trabajadora en Suecia, totalmente distantes de su país. Imagínate de Chile a Suecia lo que esto representa, pero Harald Edelstam lo conocieron como el pimpinela negro. Y por eso, en honor a Harald Edelstam, decidí vestirme de negro, y no solamente en honor a él, sino también al presidente Olof Palme, quien facilitó que se pudieran incorporar dentro de la vida productiva los chilenos que viajaron hacia ese país. Algunos de nosotros, por circunstancias de la vida, tuvimos maestros chilenos, y los tuvimos de carne y hueso en nuestras aulas, pero también los tuvimos en la memoria, porque Allende, al ser médico, también era un hombre que proclamaba la paz, el bienestar, la fraternidad. Igualmente, los tuvimos en la música, y es importante decir que la cultura sufrió mucho con la pérdida de grandes baluartes del folclor y de la música contestataria en Chile. Igualmente, Vicente, en ese golpe, Harald Edelstam logró extender la cobertura de la Embajada de Suecia hacia la Embajada de Cuba, de tal suerte que la Embajada de Cuba se volvió territorio sueco. Esto impidió el ataque de los militares en Chile, que hubiesen masacrado, sin lugar a dudas, a los diplomáticos cubanos. Pero no solamente esto que sucedió en el 73, Vicente, es lo que nos mueve a vestirnos de negro, sino también el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, quienes tuvimos la oportunidad de conocer esas imponentes y majestuosas torres comerciales, financieras. Sabemos lo que significó para la humanidad esta pérdida, y que es algo que finalmente Estados Unidos no ha logrado aclarar para su propia realidad. Esta tragedia que no solamente enlutó a Estados Unidos, enlutó al mundo entero, y que, dicho en la voz de muchos analistas, es imposible suponer, creer, aceptar, validar, que unos chancludos en Afganistán hubiesen tramado infiltrarse en el sistema aéreo de Estados Unidos y realizar los ataques tal como sucedieron. Pero también en honor a todos ellos, y algo que a mí me significó mucho cuando decidí escribir sobre crisis civilizatoria, querido Vicente, es el significado de The Jumpers, de todos estos seres humanos, que en el último instante de su vida tuvieron que optar entre el fuego ardiente del World Trade Center y el vacío. Y lo que nos deja como una demostración la humanidad en ese momento, es que optaron por el vacío. El último instante de los seres humanos, entre las llamas abrazadoras y el aliento, el contenido en el vacío, fue esa la decisión. Muchos de ellos, no sabemos sus nombres, realmente son anónimos, sus identidades por lógica fueron irrecuperables, incluso en los instantes de la caída son irreconocibles. Esto significa una frustración brutal para toda la humanidad y generó un paradigma histórico para la civilización, del cual es muy difícil reponerse. Tanto anónimos como irreconocibles, queda también la figura de la bomba atómica, un hecho que también se conmemora anualmente, y donde vemos la mancha de un aparente niño, una persona de edad, un infante, en una de las escalinatas de un edificio en Hiroshima. Todas estas realidades, Vicente, y específicamente las del 11-S, me llevan a reflexionar sobre este difícil momento para los seres humanos. Así es, mi querido Daniel. Y en temas nacionales, hablemos del pleitazo que se cargan Paco Ignacio Taimo II y Enrique Krause, que ha llevado a muchos a nuevamente victimizar a Enrique Krause contra esta cuarta transformación comunista y autoritaria. Nótese mi sarcasmo. Sí, se ha dado una lucha, una pugna entre un intelectual de izquierda, como lo es Taibo, un hombre que, como él mismo asegura, no tiene control, dominio sobre su lengua, y un peleaje como Enrique Krause, que durante mucho tiempo nos estuvo diciendo que México era un país que había nacido como un bebé de patitas, que no nacía con la cabeza saliendo expulsado, sino que salía de patas o salía de nalgas. Para Krause, esa era la referencia de la circunstancia de México. Pero, ¿qué esperaríamos de un personaje como Krause, Vicente, que perdió la lupa, perdió la brújula, perdió el comportamiento, a partir justamente, querido Vicente, de que Krause demuestra que él es una huella de ese pasado neoliberal. Entonces, jugaron siempre a ver a la derecha con una determinada distancia, a ver a la izquierda con un supuesto romanticismo, pero realmente a lo que se dedicaban era a generar dinero. Cuando Krause lanzó este libro, que es un libro espectacular, que se llama La Presencia del Pasado, hacía mucha referencia a la discordia, a la discordia en México que impedía que pudiéramos lograr una unidad. Y justamente podemos decir que el analista crítico e histórico de la discordia forma parte de la discordia en la actualidad. Es decir, el México que no acaba de morir, del cual muchos intelectuales hablaron, y políticos como Muñoz Ledo y demás, y del México que no acaba de nacer, es justamente este alto que se pone entre la pugna de los intelectuales, el orgánico y el liberal, conceptual, pro 4T, Taibo. Es importante, querido Vicente, señalar que tanto Nexos como Clio son corporaciones. Entonces, y también que jugaron mucho en el juego de la política. Se ha dicho en estas diatribas, la izquierda ha sostenido, y específicamente Taibo lo ha hecho, más revueltas que paz, refiriéndose también al novelista y al poeta. Yo creo que no tiene que ser ni más revueltas, ni más paz respecto a Octavio Paz. Pudieran ser los dos, porque los dos, ¿quién puede despreciar, Vicente, para la cultura y para la historia de su país, un premio Nobel merecido, como lo obtuvo Octavio Paz? Pues yo creo que no. Entonces, es estéril esa confrontación, como se ha pretendido llevar desde mi punto de vista. Pero también hay que señalar algo que Octavio Paz mencionó, que es el hecho de que cuando los intelectuales se vuelven afines a los partidos políticos, son utilizados por estos, querido Vicente. Entonces, hay que tomar distancia de los partidos políticos en el caso de los intelectuales. Oye, mi querido Daniel, para cerrar, hablando de partidos políticos, leo de Animal Político, que no es santo de mi devoción, pero me parece interesante lo que publican. Pastor evangélico renuncia a México Libre y ahora apoya a Morena. El pastor evangélico Raúl Álvarez Esquer, quien presidió una asamblea distrital de México Libre en Sonora y fue nombrado delegado nacional, renunció a la organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala y ahora apoya a Morena en ese estado. El líder religioso dijo que presentó a la séptima junta distrital ejecutiva del INE su renuncia irrevocable como delegado nacional el pasado 4 de agosto debido a que refirió los líderes de la agrupación política no cumplieron con ofrecimientos de candidaturas. Cito textualmente, yo participé como delegado nacional del Distrito 7, ganamos la asamblea distrital, me invitaron a participar, me vendieron la idea de que yo iba a ser el delegado nacional, dije yo, ah caray, pues nunca me han dado nada, ni el PRI ni nadie, pues bueno, me gusta la idea y participamos, trabajamos muchísimo, se requiere mucho trabajo para esto con muchas oposiciones, pero ganamos la asamblea y ya después de que ganamos y que se rebasó el número de asambleas que pedía el INE a nivel nacional, el número de afiliados, ya empecé a ver que había ciertas cosas y miraba yo cómo se negociaban candidaturas y a nosotros, a todos los que participamos en México Libre, se nos vendió la idea presidencialista, o sea, que podríamos tener una candidatura, gente que nunca tuvimos nada y después sentí que venían corbatudos a tomar esos puestos y dije no, bye, así relató Álvarez Esquer en un video transmitido a través del portal de Facebook Tiznado Noticias, el líder evangélico formado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día exhibió el oficio de renuncia que dirigió a la Junta Vocal Ejecutiva del INE con copia, dijo a Zavala y Calderón, mis respetos para el señor Calderón y Margarita Zavala, pero yo no me identifiqué ya con ese partido porque yo he sido un luchador social y ahí era más de corbata, intelectos y todo, pero sucede que todos los que participamos para formar ese partido fuimos pura gente que fuimos relegados. Animal Político dio a conocer que este pastor evangélico organizó una asamblea en el Distrito 7 de Sonora en la que fueron afiliadas 333 personas. La autoridad electoral no detectó a Álvarez Esquerra en el registro de ministros de culto de la Secretaría de Gobernación. En el video, el líder religioso reconoció que no se ha registrado porque no tiene iglesia. Yo soy un luchador social, dice el líder religioso. Varias cosas se demuestra que México Libre sí tuvo interferencia con grupos religiosos, que sí hubo líderes religiosos, lo que debería de cuestionar incluso, sin mencionar lo de los dineros, el registro de México Libre como partido. Y segundo, pues, aguas en morena. Están brincando de México Libre a morena de lo que tanto hemos hablado, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, morena es un caballo de Troya, sigue siéndolo. Y no solamente lo ves por la parte del líder religioso, sino lo ves, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, donde los panistas tomaron morena también por asalto. Esto, tuve la oportunidad de confrontarlo primeramente como una reflexión con Gibran Ramírez. Cuando le dije, sin que fuese este tema en específico, ¿cómo lidiaría él con los coordinadores parlamentarios, la Cámara de Diputados y de Senadores, donde se están repartiendo las gubernaturas? Dije, ¿cómo vas a controlar eso? Porque si quieres saber dónde reparten candidaturas, pregúntale a los coordinadores parlamentarios. y también hice la reflexión de que pensarían destrozarlo los coordinadores parlamentarios antes de que un agente joven como él o como cualquiera pudiese tener una posición política de enorme relevancia. Pues esto que sucede también, Vicente, es el hecho de que en un estado laico realmente hay una mercadería de líderes evangélicos. No es distante de la realidad en el mundo. Primeramente, muchos neoevangélicos que están buscando también un ecumenismo dentro de la democracia alternan la devoción con los votos. Y esto ha venido menguando. pero cuando yo hablaba del tema de Salvador Allende hablaba que lo traicionó la democracia cristiana. Es decir, lo traicionaron personajes vinculados con las religiones, sobre todo con el cristianismo. Esto queda como antecedente también. Lo que vemos aquí, querido Vicente, es parte de una composición de intención de Estado Teocrático. El Estado Teocrático fue promovido desde luego en su momento por Vicente Fox, que buscó a toda costa darle muchos beneficios a la iglesia. Primeramente, así fue y muy probablemente si se investigara se encontrarían cursos federales que pudieron haberse orientado a la causa religiosa. Era un contagio y ha habido un contagio de ambos lados, porque también debemos recordarlo que figuras trascendentes pederastas han estado promoviéndose políticamente, no de ahora, sino desde mucho tiempo atrás. Particularmente, Vicente, ninguno de los partidos que se promovieron como tal, incluyendo al PES este regenerado en otro o transformado, que no es más que los mismos activos de la FE manejados en una nueva carpeta en el INE, debió haber obtenido su registro político. Creo que también es una oportunidad de cancelar, porque esta es la demostración, Vicente, de que el mercado del más allá está buscando sus espacios en el más acá y se marcó muy claramente la diferencia estado-religión desde el tiempo de Benito Juárez. Incluso, si tratáramos, y aquí yo no soy experto, pero si evocáramos algunos pasajes de la Biblia y si se hablara con teólogos cristianos, con estudiosos, con antropólogos, con historiadores del cristianismo, veríamos dos factores muy importantes. El primer factor es que Moisés veía en Jesús una figura política, de la cual Jesús se distanció como figura política. Por eso no se fue un confrontamiento político, sino se mantuvo en un ámbito de fe. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que el cristianismo, y estas son, creo, palabras de Cramantaki, se peleó con la felicidad cuando dejó de ser el cristianismo primitivo y se volvió en institución de fe. Entonces, eso le convino desde luego al emperador Constantino. Pues, al César, lo que es del César, querido Vicente, y yo creo que Morena debe de mantenerse como un partido en laicidad. Es mi punto de vista. Mi querido Daniel, vamos a cerrar invitando a las personas para que apoyen tus plataformas, tus esfuerzos, todos, Twitter, canal de YouTube, y estamos viendo cómo transmitir, cómo así lo propusiste, los tres capítulos de Guerra Híbrida en estos fines de semana, y estamos trabajando en ello, en el equipo Sin Censura, mi querido Daniel. Me va a dar mucho gusto, Vicente, que Guerra Híbrida se proyecte allí, y también señalar que en el capítulo 3, lo subí a Twitter, querido Vicente, Claudio X. González promovió que en el caso de que ganara Andrés Manuel López Obrador se diera un golpe de Estado como el ocurrido en Chile en 1973. Sabemos todas las consecuencias de las dictaduras militares de las operaciones Cóndor en Sudamérica, lamentabilísimamente, la violación a los derechos humanos. La invitación, desde luego, muy clara, para ver Guerra Híbrida, los tres capítulos, la oferta para que, como bien lo señala Sin Censura, los proyecte, lleguemos desde luego a un público que desea entender por qué estamos en el medio de la guerra híbrida, y donde muchos han mencionado también, un operador intelectual de la guerra híbrida sería Enrique Krause Aguilar Camín. Mi querido Daniel, te mandamos un abrazo. Un abrazo para toda la gran audiencia de Sin Censura, feliz fin de semana, y esperemos que la patria tenga un poquito de descanso, querido Vicente. Que así sea.